¿Música de banda o música de cumbia? Música de banda ¿Serie A de Italia o Liga de España? Liga de España ¿Vox o lucha libre? Vox ¿Julio César Chávez o Ricardo Finito López? Julio César ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona ¿Película de terror? ¿O película romántica? Romántica ¿Básquetbol o fútbol americano? Fútbol americano ¿Pizza o hamburguesa? ¿Hamburguesa? ¿Derecho o sur? Derecho ¿Di María o Bale? Di María ¿Alejandro Fernández o Luis Miguel? Luis Miguel ¿Arquitecto o ingeniero? Ingeniero ¿Lateral o mediocampista? Mediocampista ¿Yennifer López o Jennifer Angleston? ¿Las dos no se puede? ¿Comida japonesa o comida china? Comida japonesa Hola para te Elонь mate ¡F الم 2019 ¡Gracias conm excavación! ¡Faciol Из deux ans гоres! ¡Feliz雨 lá! ¡Feliz雨 lá 아�aca! ¡Feliz雨 la esc static! ¡Feliz雨 la escena!